Primer ejercicio internacional de mantenimiento de la paz en China. Medios extranjeros asistieron el miércoles al último día de las operaciones, de las que participaron un millar de soldados de los ejércitos de China, Pakistán, Tailandia y Mongolia. El entrenamiento con cascos azules, bautizado Destino Común 2021, tuvo lugar durante más de una semana en la provincia de Enan, en el centro del país. Para recrear condiciones similares a la realidad sobre el terreno, los soldados interpretaron el papel de refugiados, los habitantes simularon una reyerta y falsos militantes armados lanzaron un ataque contra las fuerzas de la ONU. Es la primera vez que China organiza un ejercicio internacional de mantenimiento de la paz de este tipo en su territorio. Según las autoridades militares chinas, el ejercicio tiene como objetivo demostrar el apoyo del país al sistema multilateral centrado en la ONU. China contaba el 31 de julio con 2.158 militares involucrados en operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo, según datos de la ONU, lo que convierte al país asiático en el octavo contribuyente más importante en términos de soldados desplegados. Las tropas chinas están desplegadas principalmente en Sudán del Sur, Malí, Líbano y la República Democrática del Congo. Gracias por ver el video.